Resumen al capítulo 31 1. Stuart Mill objeta contra el silogismo, que su estructura implica una petición de principio. Es decir, para conocer la mayor es necesario conocer previamente la conclusión. La respuesta es que la premisa mayor tiene validez racional porque une con nexo necesario a una esencia, que es el término medio, con su propiedad, que es el término mayor, independientemente de que se haya comprobado o no la totalidad de los casos que aquella presenta. Por eso es mejor enunciar en singular la premisa mayor, en lugar de usar el plural, quedando así resaltado el punto de vista de la comprensión, y no tanto el de la extensión, que es secundario con respecto a la esencia del silogismo. 2. Bacon objeta que la ciencia se encuentra en sus leyes con la experimentación y la inducción, y no con la deducción y el silogismo. A lo cual se responde que, admitida la inducción, no hay por qué rechazar la deducción, con base en la cual se hacen todas las demás aplicaciones de las leyes universales a los casos particulares. 3. El valor del silogismo reside en su carácter de instrumento demostrativo. Cualquier tesis puede fundamentarse sobre la base de un término medio que haga comprender mejor el enlace entre su sujeto y su predicado. Hacer esto es explicar las cosas por sus causas, o sea, realizar la definición tradicional de ciencia. 4. Los diagramas de Venn nos proporcionan una clara ilustración del funcionamiento de un silogismo correcto. También puede utilizarse para visualizar la incorrección de un silogismo mal construido. 5. Los diagramas de Venn